Seguro que hoy en día se van los Rolling Stones Alguna de estas ondas en mente es campeón Como de peón te voy a tener en este ajedrez Es que en realidad con mi cualidad la vas a pasar peor El rap que sale a esas pinturas que pueden ser tan básicas Si estamos en una plaza esto es cosa clásica Es como rimar en el Oscar a mi rima dispara Es que tiene un rap perfecto underground y nunca se prepara Es propietario en el microphone cuando sube en escenario Lo pone enorme y ahí demuestra que es un alcohol milenario Que vos haces tipo pero solo por algo monetario Porque en realidad no lo llevas en serio todo tu vocabulario El rap no es de tu barrio Warrio te crees con las garras pero en realidad Tu estilo yo me lo bebo en jarra Mi freestyle va para adelante rimando las despifarra Solamente la tiene, la sostiene, la agarra Me parece que Middle entra pero no piensa No podes contra mi, mis rimas son mas intensas Dice que yo soy el peón, vos te crees rey pero sin mi se te bajan las defensas Y no podes hacer nada que das atrás Quieres contra mi pero siempre vas para atrás No das mas, no das abasto Me parece que haces tranquilamente, siempre echas los gastos Es que siempre viene frita el cauto, no lo causo No podes contra mi, siempre voy yo, te gasto Te consumo, a este Gil me lo fumo Me parece que se esfuma ahora como este humo Tiro el cigarro, me parece a voz en barro Quieres contra mi pero va de cara contra el barro Porque en realidad tengo la cualidad, la habilidad Quieres contra mi pero no dijiste nada Tiempo Fuertaba Fuertaba Yau F***, cada vez más aburría Es porque perdi yo Es porque el barrio me gano Yau Yau, yau, yau Si, si, si Ok, middle, me parece vas para atrás Diciste contra mi pero vos no das mas Dice que mi flow se lo bebe en jarra Y ahí es el momento en el que te se vas Porque se entra en el cuerpo Me parece que eres contra mi pero vos ya estas muerto Porque que es lo que pasa, dice que esta aburrido Te toco contra mi, que lastima, estoy despierto Entonces no vas a poder nada, quedaste aturdido Quieres contra mi, middle, ya estas perdido Entonces entiendes que soy mas fluido Vos entras en este camino y estas perdido Repito la palabra pero no pasa nada Si tu estás contra vos siempre vas a hacer una cagada Me parece que no representas Quieres hacer freestyle pero siempre te vas para atrás Cambio Yau, como que me voy para atrás Cada palabra que yo la controlo, otro lo voy en el compás Te digo que tengo un estilo rap andregron es carcore Vos te dices que sos el peón, no que sos el gladiador Escapa la respuesta, la rima siempre esta puesta Y cada vez que lo hace rima siempre deshonesta en esta fiesta Te va a disparar a vos con ballesta El hip hop que lo tiene perfecto, siempre honestas Maneras de manifestar, el rap no se cree estar Vos vas a soltar, vos queres insultar Te crees insulmar, te queres sumar Pero en realidad el lugar no me lo vas a surpar Yo te voy a arrancar, son improvisaciones Rap andregron, otra vez te juro no salen rencones El rap andregron viaja sobre furgones Vos me fumas a mi, te hago mierda a los pulmones Como te agarra el cigarro, si te agarro Solo tengo un estilo en el chancho Tiempo 3, 2, 1 Pasa Miguel Hale 13, 2, 1 Pasa Miguel 4, 2, 1 C spotted Cot Becin